Hoy y siempre, doy gracias. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Y la mayoría de las veces me gustaría que no existieras, hay muchas cosas que puedo agradecerte. Gracias por ayudarme a cultivar mi paciencia, por enseñarme a conectar con la calma, liberando la energía de frustración que a veces siento al experimentarte. Gracias por enseñarme a gestionar emociones incómodas y abrir mi curiosidad a nuevas formas de transitar momentos de estrés. Gracias por todas las conversaciones que me has ayudado a practicar, todas las veces que usé ese espacio para estudiar, para preparar mi energía para la actividad que tenía en puerta. Gracias, tráfico, por todas las canciones que he cantado con el corazón, por todos los podcasts y audiolibros que he escuchado y me enseñan cosas maravillosas. Gracias por abrir el espacio a grandes reflexiones, a cuestionarme, a explorar mis creencias, a abrirme a soltar creencias viejas y crear nuevas. Gracias por ayudarme a cultivar el espíritu de cooperación, por mostrarme que funcionamos mejor cuando todos sumamos y respetamos el tiempo y el esfuerzo de los demás. Gracias, tráfico, por las increíbles conversaciones que he tenido con mis seres queridos, amigos y colegas cuando comparten conmigo este tiempo. Me has ayudado a conocerme y conocer mejor a mi gente, y eso es fabuloso. Gracias por recordarme que puedo decidir cómo vivir este momento. Puedo poner música relajada, respirar profundo, tomar unos minutos para agradecer, o puedo frustrarme, enojarme y dejar que esto arruine mi día. Decida lo que decida, yo tengo el poder de decidir cómo presentarme ante el tráfico. Gracias por todo lo que amo mi ciudad, pues aunque el tráfico no es su mejor cualidad, hay otras cosas que me encantan de ella, y pueden balancear todo el tiempo que paso en el tráfico. Gracias, tráfico, por la oportunidad de aprender a tomar decisiones rápidas, desarrollar habilidades de negociación y adaptación, por abrir mi creatividad y ayudarme a planear nuevos caminos y nuevas rutas. Gracias por enseñarme a ser más paciente y respetuosa, por trabajar mi atención y mi concentración, por hacerme más consciente de la responsabilidad que tengo detrás del volante, e invitarme a conducir de manera segura. Gracias, tráfico, porque aunque me queje mucho de ti, aunque seas una experiencia incómoda y frustrante, y la mayoría de las veces quisiera que no existieras, hay muchas cosas que puedo agradecerte. Gracias, tráfico, gracias, tráfico, gracias, tráfico. Gracias, tráfico, gracias, tráfica. Gracias, tráfico, gracias, tráfico, tráfico, gracias, tráfico, gracias, tráfico, gracias, tráfico, si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con alguien a quien sepas que le será de gran valor escucharlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de Agradecida de lunes a viernes en todas las plataformas de podcast completamente gratis Y si quieres conectar más allá del podcast nos encontramos en Instagram como o puedes escribirnos a Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto Agradecida es un podcast de Mar del Cerro Meditación y Bienestar Producción, guión y voz Marimar del Cerro Coordinación General Fernanda Vargas Edición, diseño de sonido y música original Silver Media Studio Imagen y redes sociales Sayuri Vargas, Valeria Martínez, Mariana Torres y Daniela Calderón Gracias equipo por hacer esto posible Yo soy Mar del Cerro Muchas gracias por escucharnos